¡Bienvenidos a Liga de Frato y Haroble de Hable! Aquí estamos grabando el último episodio de Pokémon Rubí Omega Rándolo. Estamos en la Liga Pokémon. Ya tenemos al equipo armado. Vamos a prepararnos para dar el último paso de este juego que es ser los campeones de Hoenn y a ver los audífonos para comenzar el episodio viendo a los pokémones. Ahí está, tenemos entonces a el primer Pokémon. Tenemos a Reinted. Logró llegar a el último episodio. Pokémon con Bromisca. Voy a internazar los ataques de estado en primer lugar. Tiene mucho ataque, 141. Tiene unas defensas bastante buenas que pueden servir a esto. Tiene Silvato para dormir ahí del primer ataque. Tiene Masa Cósmica también que nos sirve para subirnos las defensas. Tiene Fuerza Telúrica y Cascada. Son los movimientos que le puse finalmente. Y después tiene el casco dentado. Después tenemos a Hachi, él y Poudon. Es la bestia de ataque de 195 de ataque. También tiene defensas bastante buenas. Tiene alerta que determina el movimiento más potente del rival. Tiene terremoto, puño y hielo, radiofusión y cara Antonia. Y de objeto le puse la cinta Experto que potencia los ataques que son efectivos. Después tenemos a Charizard, el Mega Charizard de Saito. Con mucho ataque especial. No me acuerdo en cuanto queda con la Mega Evolución. Pero pega bastante fuerte este bolón y es bastante rápido. Tiene paranormal, viento ciego, lanza y llamas y bossarrón. Objeto escubero. Tiene cromo lente, que potencia los movimientos que no son muy eficaces. Tiene un Pokémon bastante ahí que todo terreno. Tiene una velocidad lento, pero de los lentos es rápido. Tiene alto ataque especial. Tiene defensas buenas. Tiene brillo mágico. Protección tóxico y recuperación. Va a ir ahí a la cochina este Togekiss. Y tiene la tabla de la duende para potenciar los ataques de tipo Hada. Después tenemos a el amigo Wabi, que lo dejé por la Intimidación, que es una habilidad que a mí me gusta mucho. Puede salvarnos de alguna situación bajando el ataque de algún rival. Tiene una naturaleza neutra. Tiene ataque especial bastante equilibrado y es el Pokémon más lento del equipo. Por eso mismo tiene la cara rápida para poder atacar ahí de primeras. Tiene radiocarga, hierbalazo, bomba al lado y roca afilada. Está ahí también Pokémon bastante equilibrado. Después tenemos a este Inuminas. Yo creo que el mejor Pokémon que tengo en el equipo, que se transformó en una máquina. Tiene indefenso el momento del Pokémon y el del regal aceptarán siempre. Por eso mismo le enseñé puros ataques con poca precisión, como ventisca, hidrobomba, trueno y el perforador que no falla nunca. One hit KO 100% asegurado. Este buen va a dar mucho que hablar. Tiene mucho ataque especial, 163. Tiene alta defensa especial. Una defensa física regular. Tiene velocidad alta, pero tampoco es el más rápido todo. El segundo Pokémon más rápido del equipo. Y 155 de ataque. Y tiene la banda Focus ahí para aguantar cualquier golpe. Un golpe, o sea, cualquier muerte de un golpe. Y por último, ¿ah, dónde están todos? Esos son todos. Ese es el equipo. Y esos dos cabros. Estamos preparados para la liga. Reglas de la liga. Puedo curar siempre y cuando el alto mando haya usado un objeto curativo. Yo puedo curar después de los combates. Puedo curar a mi equipo después de cada combate. Así que eso, pues. Vamos a darles. Ahí está. A partir de aquí solo pueden pasar los entrenadores que han conseguido todas las medias de gimnasio. Veamos si tú las tienes. Muy bien. Demuestra tu confianza en ti y en tus Pokémon. Y vea por todas. Entramos entonces a la liga Pokémon. Se ha cerrado la puerta y vamos contra el primero. ¿Con quién abrimos? Te mostremos de lo que es capaz. Ilumina Spurgo. Nuestro Gudra. Estuvo bastantes episodios en el banquillo hasta que pudo evolucionar y se transformó en esta máquina. Primer combate. Vamos a entrar entonces ahora. Voy a, antes que entrar al combate, voy a encender la partida de la experiencia para que hayan sucedido en los Pokémon. Lo dije en el 55, que es el Pokémon más alto del último, último mando. O sea, del último, ¿cómo se llama esto con él? O alto mando. Que era el Sarabas del weón de los dragones. Así que lo dije en el 55. No sé en qué nivel estarán los de, los de máximo. Pero yo creo que vamos a quedar ahí bastante equilibrados. Bienvenida a Juegos del Aspirante. Soy Sixto del alto mando. Esta Sixto. Me gusta esa mirada tuya. Esto tiene buena pinta. Tengo el presentimiento de que nos vamos a divertir. Vamos allá. Muy bien. Vamos a llegar a un combate tan emocionante como los que solo la liga Pokémon puede ofrecer. Y ahí está. Primer combate de la liga Pokémon. Contra Sixto. Me saca cuánto? Cinco Pokémones? Tranquil. Pokémon Volador. Volador normal creo que. Saca cinco Pokémones. Y quiero demostrarles el poder del Perforador. Ahí está el Perforador. No falla weón. Mira esta weón rota. El conche su madre roto weón. Nada acabó. Ahí está derrotado. Suda 56. Iluminas. Aquí me saca ahora un Raikou. Bueno. Por favor déjame darle un Perforador a este weón. No sé si será más rápido el Raikou. Perforador. Es más rápido. Onda certera. Onda certera. A ver cuánto me pega. Ahí está. Perforador. Y muerto de otro golpe el Raikou. Vamos a cambiar ahora ya que nos quitó el resto de la banda. En el caso de que nos quiera hacer un Wargito. O sea no un Wargito sino que nos quiera matar. Vamos con... Con Hachi. Creo que tiene el ataque de tipo eléctrico. Y el Chatu. Alerta. Tiene bomba huevo. Ojo con esto. Vamos con... Radiofusión. A ver si le pegamos. A defender. Se sube las defensas. A ver si aguanta un Radiofusión de nuestro amigo... Hachi. Y... Pa' la casa el Chatu. Secundito. Vamos a la enviar de Pokémon. Quien tiene ataque tipo... De lucha. Ataque tipo lucha. Creo que alguien tenía uno. No creo que nadie. Bueno seguimos con... Con Hachi. Ahí está el Dito. Vamos con un terremoto. Debería ser bastante daño. Y... Pa' la casa el Dito también hueón. Limpiando la casa. Por cierto no se los mostré. Miren que es esta acá. El puto Cherubi. Que me mató al Gengar. Ahí está el hueón. El desgraciado. No sé si le agrafo. No le va a hacer fuego. Porque no tengo fuego automático. Pero ahí está. El conche de su madre que me mató al... Al Gengar. Manafi. Seguimos con... Con Hachi. Vamos con una... Radio fusión. Puño mareo. Ojo con esto. No me confunde. Pero... Ahí va el radio fusión. Y el Manafi. Pa' la casa también. Y ahí está. Derrotado el primer alto mando. Bastante fácil. Me ha quedado bien claro. Era una cosa tras perder contra ti. Tienes todo lo que hace falta para seguir adelante. Pasa a la siguiente sala. Y disfruta del próximo combate. Vamos a curar. Super poción. Creo que lo cura entero. Y... Una explosión para el... El Hachi. Vamos a partir con otro Pokémon. Ahora vamos con... Wabi. Vamos a la siguiente sala. Está la de la tipa fantasma. No me acuerdo cómo se llama esta. Fátima. No sé. Están los fantasmiras. Aquí creo que sale una mina que es como un fantasma. Atrás de... Al fondo del... Del... Del escenario. O una niña. No sé. Creo que sale sentada. Eh... No, me creo que es repelente. Vamos a la segunda sala. En la silla que está al fondo. Sale una... Una tipa. Sentada. Tiene que ir. Ja, ja, ja. Soy Fátima. Del alto mando. Ahí está. ¿La vieron? Salió como un segundo. Me he entrenado en el monte pírico. Ahí he desarrollado un estrecho vínculo con los Pokémon de tipo fantasma. Sí, tenemos una relación casi simbiótica. Así que adelante. Prueba a ver si puedes debilitar a mis Pokémon. Está segundo combate del alto mando contra Fátima. Este es un fantasma, pero no sé qué va a sacar. Un Flareon. Y partimos con quién? Con Wabi. Intimidamos. Tiene mucho ataque físico este Pokémon del... Del Flareon. Así que lo intimidamos. Viene bastante bien eso. Vamos con una roca afilada. Malicioso. Esto me baja la defensa. La defensa. Fallamos en la... Uff. Eh... Vamos a poner la grabación que se costó. Pokémon. Me la pruebo con otra. Vamos con otra roca afilada. Al harío. Evita el ataque. Ahí le pegamos y... Derrotado de un golpe el Flareon. Aquí vamos a sacar un Wigglytuff. Vamos con... Seguimos con... Con Wabi. Tiramos una... Bomba Lodo. Debería hacerle bastante daño. Ahí está. Nos vemos gracias a la agarra rápida. Y... Uff. Mirá que día. Fogonazo. Ojo con esto. Me voy a pegar. Neutral. Y ahora sí. Bomba Lodo. Y... Derrotado de ese Wigglytuff. Nivel 53. Ya subiendo... Ya poquito los pokémones. Sube a 56 el... 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 Y este... Reintech también sube el 56. Escubero sube el 56. Samurott. Pokémon tipo... Agua. Sigamos con... Con Crye. Se lo está haciendo este combate. Sube el 51. Vamos con un hierbalazo. Escubera Tami. Ojo con esto. Me evita. Me evita. Me evita el ataque. De la Surf. Me va a pegar harto. Uff. Crítico. Y... Uy. Tiene que haber comentado. Tiene que haber de Pokémon. Aquí me hizo Fogonazo. Vamos con Escubero. Tiene que restaurar todo. El sucio este. Pero... Yo soy más sucio. Vamos con Tóxico. Ahí está. Intoxicamos al Samurott. Usa Surf. Ojo con esto. Me quita... Bastante poco. Vamos con una Protección. Haciendo la Rancia. Usa Surf. Y lo falla. Y... Se va intoxicando. Vamos con... Una Recuperación ahora. Ahí está. Recuperamos la Vida. Usa Surf. Me pegó crítico. ¿O no? No sé. Me pegó a esto más. Vamos con otra Protección. Ahí está. Haciendo la Cochina. Nos protegemos. Cada vez le va a pegar nomás el Tóxico. Y ahora vamos a rematar con... Un Brillo Mágico. Vamos con el Brillo Mágico de... De Togekiss. Y lo mata. Ahí está. Funcionó la Estrategia del Tóxico. Y más Protección. Seito Sub el 56. Quiero aprender Nieve de Polvo. ¿Qué es esta hueá? No sé, no me trinca mucho. Conservamos los movimientos antiguos. Slakoth. Pokémon tipo... Normal. Vamos con Saito. Este es Slakoth. Debería ser bastante fácil. Vamos con Mega Evolución. Y... Lanza Llamas. Mega Evolución de Saito. Debería... Matarlo de un golpe yo creo. Este Lanza Llamas no lo falla y... Derrotado de un golpe de Slakoth. Wailmer. Un Pokémon tipo Agua. Eh... Vamos con Iluminas. Y este Wailmer va a... Irse al carajo con un... Trueno. Ahí está el Trueno. Y... Derrotado. Nada que hacer contra... Este monstruo. El Gudra. Y está derrotado... Eh... Fátima. Está claro que tú también te des un estrecho vínculo con tus Pokémon. No supe verlo. Por eso he perdido. Me gustaría ver lo lejos que te llegue a esta relación especial que tenéis. Ya puedes pasar a la siguiente sala. Y la cara de la chica desapareció. Vamos a curar. Eh... Puse un Máxima. Al Wabi. ¿Qué más está tocado? Escubero. Vamos contra el siguiente combate. Vamos con... Reinted. A ver si lo podemos... Lo podemos... Eh... Busear. Está la... Nieve que cubre... Este lugar. Ahora se pone el piso de hielo. Esta tiba no me acuerdo como se llama. Y ahí está. Combate entonces contra... El tercero de alto bando. Nidia. Mi nombre es Nidia. De alto bando. He viajado desde muy lejos hasta joven. Para mejorar mis movimientos que ellos. Pero todo lo que he visto han sido entrenadores muy débiles. ¿Y tú? ¿Qué? Me encantaría poder enfrentarme a ti. Combate contra el tercer alto bando. Nidia. Ahí está. Creo que también se dan a 6 pokémones. No sé qué nivel tendrá. Se ha con Jirachi. Este pokémon me hace más complicado, creo. ¿Qué tengo con...? Eh... Ah, me equivoqué. Laza cósmica. Quiero tirar silbato. Nos subimos las defensas. Cerco de dimensión. Vamos con un silbato. Uy, falla de ataque. A ver, aprovechando que estás haciendo esa weá. Puta weón. ¿Por qué falla tanto esta weá? Tiene 50%. Ve lo dulce. Me está weando. No sé el go. Se sube las defensas, creo. Vamos a tirar un... Fuerza Telúrica. Y... No sé si le fijas, pero le pega una mierda. Vamos a cambiar de estrategia. Vamos con Saito. Vamos a... calcinar a este Jirachi. Cerco de dimensión. Vamos con un lanzallamas. Hacemos la Mega Evolución. Ahí está Mega Chalizar. Lanza llamas. Y... Ahí está. Derrotado el Jirachi. Y nos va a subir el 57. Y me saca un Relicant. Pokémon tipo agua roca. Vamos con... Eh... ¿Con quién vamos? ¿Con quién vamos? Vamos con Wabi. Aprovechamos de Intimidar. Y tiramos un... Y tiramos un... Hierbalazo. Puño Incremento. Ojo con esto. Es sube eficacia. Sube el ataque. Menos mal que pegó. Muy poco. Y ahí está. Derrotado un golpe. Es el Relicant. Menos mal. Sube el 57. Wabi. Y me saca un Gengar. Gengar. Eh... ¿Qué le puedo sacar al Gengar? Vamos con Saito. Aquí está mi Pokémon que se murió el capítulo pasado. El Gengar. Vamos con Viento Asiago. Mundo Gelio. Ojo con esto. Golpe crítico. Me pega una mierda. Y derrotado de un golpe. El... Gengar. Un Gumi. Pokémon tipo... Eh... Dragón. Puta. No quería mantenerlo. No importa. Vamos con un... Con un Bozarrón. Y... Uff. Aguantó. Ráfaga. Se sube. ¿Qué se sube? Era tan especial. Pero tuvo que... Le sirva de algo. Restaurar todo lo que se vaya en la cerda. Vamos ahora con... Bozarrón. Y... Ahora sí derrotado de un golpe. Al Alasam. Eh... Tipo siniestro. Creo que no tengo nada. Si vamos con... Contralizar. Vamos con... Lanzallamas. Danza de teo. Ojo con esto que... Si no lo meto con un golpe. Puede ser bastante... Peligroso. Lanzallamas sí. Uy, no. No aguantó. Restaurar todo. Otro más. Lanzallamas. Y... También lo aguanta. Vamos con otro. Danza de teo. Me debería pegar poco. Me pega bastante poco. Aunque... O sea, me pega bastante. Para lo que se sube el... Como se sube el ataque especial. Y eso que me queda muy eficaz. Me pegó harto. Para hacer eso. Escudo el 57. Hachi del 57. Y está derrotada en Nibia. De momento es muy fácil el... El alto mando. Ahora viene Dracón. No, no sé. ¿Cómo se llama este guan el...? Pasa a la siguiente sala. Ahí podrás encontrarte al lado más atentable de la liga Pokémon. Vamos a curar. Curamos a... Wabi. Y a... Saito. Dos de nuestra gente están todos al máximo de HP. Quedan dos combates. Vamos a dar camino a la sala de los Pokémon Dragón. Vamos que se puede. Se va a la grabación. Vamos a... Continuar. Y ahí está. ¿Con quién partimos? Vamos con Redenten nomás. A ver si nos sale ahora la estrategia. Soy el último miembro del alto mando de la liga Pokémon. Soy Dracón. El gran experto en los Pokémon de tipo Dragón. En su estado natural. Los Pokémon son seres salvajes que siguen... Que vienen en libertad. A veces puede ser un estorbo. Pero muchas otras veces pueden... Pero muchas otras veces nos ayudan. ¿Sabes lo que se necesita para luchar con la ayuda de los Pokémon? ¿Lo sabes? Pues si no lo sabes, nunca podrás derrotarme. Y está el último alto mando Dragón. Nivel máximo 55 si no me equivoco. Kriketot. Una mierda de Pokémon. Está Rainted. Turbo Llama. Vamos con Silvato. ¿Por qué falla tanto el Silvato? Tiro 10, y de los 10 que tiro, 7 son acertados. Lo evita. Lo evita. Así que coste. Debería pegarme poco. Vamos con el Silvato. Ahí está. Luego dormimos. Por ahí era prendido brecha negra este weón. Ahí sería demasiado roto. Vamos con masa cúmica. Nos empezamos a bufear. Se despertó, mira, weón. De mierda. Vamos con otro Silvato. Pero mira, weón, como falla tanto Silvato, weón. Si es que estoy que le cambio el casco alentado por la lupa. Que sube la presión de los ataques. Ahora sí lo dormimos. Y vamos buffando a este Empoleon, masa cósmica. Ahí está. Se despertó, me estaba cuidando y así es que... A la mierda, vamos con dos masas cósmicas nomás. Cascada. A ver cuánto le pega esto. Y... Ahí está derrotado el Kriketot. Sube el 57 Reinted. Landorus. Seguimos con... Empoleon. Debería pegarle bastante fuerte este... Cascada. Agua cola. Me pega una mierda. Y ahora sí vamos con... Me hace daño también con el casco alentado. Vamos con agua cola. Y uff, casi. Otra... Uy, se recupera. Cascada. Y... Uno más se iría a bastar. A menos que se vaya a restaurar todo. Ahí está. No quiere rendirse este weón. Ahí está el casco alentado. O sea, el cascada. Y... Casi. Vamos uno más. Agua cola. Y... Y se mató con el casco alentado. Jajaja. Ahí está. ¿Qué más nos saca? Falló el cascada. Heracross. Seguimos con... Reinted. Ehm... ¿Cuánto le pegará? Uff. Desapétalo. Me pega poco. A ver, ¿cuánto le pega esto? No es muy eficaz. Vamos con... Acuacola. Danza pétalo. Se pega mucho. Y se confunde. Ahora sí. Cascada ahí. Derrotado al Heracross. Está haciendo bastante fácil la liga. Espero que máximo me dé más... Eh... Pelea. Weissure 58. Vamos con un ferro set. Vamos ahora con... Fuerza telúrica. Ascuas. Que no me queme. Ahí está. Y... Ahora sí debe estar muerto este ferro set. Derrotado. ¿Cuánto le quedan? 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 Seguimos con... Con este buen hasta el final. Vamos con un silbato. A ver si lo dormimos. Está dormido a la primera. Y... Vamos con fuerza telúrica. Ahora sí deberíamos... Eh... Raventarlo mientras está dormido. Uf. No. Aguanta... Creo que otro más. Y... Uf. No muere... Eh... No muere carga dragón. No me eficaz. Vamos con... Ah, se mató con el casco dentado. Excelente. Casco dentado MVP. Y está derrotado... Dracón. Un alto ando bastante fácil. Mereces todo mi reconocimiento por haber llegado tan lejos entrenando a Pokémon. Tienen lo que hay que tener. Sí, un entrenador debe tener un corazón virtuoso. Los Pokémon sienten la bondad de los entrenadores y aprenden a diferenciar entre el bien y el mal. Sienten esa bondad y se hacen fuertes. Adelante. El campeón te espera. Vamos a curar. Vayamos con puro. Eh... No quiero guardar. Vamos con Wabi nuevamente. Para intimidar en caso de que salga algo que no... Me parezca muy... Eh... Muy... ¿Qué es esto? Eh... Voy a hacer un pequeño corte. Que se me... Bueno, no voy a cortar porque no quiero... Pero se me llenó la tarjeta de la cámara, así que tengo que reiniciar, formatear un poco la tarjeta, así que vengo al tiro. Ya, ahora sí. Lo más probable es que haya pasado todo en cámara rápida porque no hice corte. Para que no haya... Eh... Malos entendidos, así que... Está formateando la tarjeta de la cámara porque se me había llenado. Estamos con quien de primera? Con Wabi. Y ahora sí vamos al último combate. Entramos al último salón donde está el amigo... Máximo. Ahí está, Máximo. Hola, Kyoko. Estaba diciendo que nos enfrentáramos aquí algún día. Dime, ¿qué has visto durante tu viaje con los Pokémon? ¿Qué sentiste al conocer a tantísimos mis entrenadores? Recorrer la próspera región de Joven, sin duda habrá despertado en ti nuevos matices. Y me gustaría que me demostreras todo lo que has aprendido. Mis Pokémon y yo tampoco nos contendremos ni un ápice. Vamos allá. Combate final de la serie. Contra Máximo, campeón de la liga Pokémon. Seis pokémones. Flutzel. Vamos con Wabi. Tenemos la intimidación. Vamos con Yerbalazo. Refugio. Se sube la defensa, si no me equivoco. Vamos con Yerbalazo. Y... Ahí está, derrotado un golpe. Este Flutzel. Ulcering. Vamos con Inuminas. A ver qué nivel está este Pokémon. 57 están al mismo nivel. Creo que el perforador le pega. Ahí está, le pega el perforador y... Derrotado de un golpe este Ulcering. Yerbalazo. Crobat. Seguimos con... Con el amigo. Inuminas. Pegamos Trueno. Gaches más rápido que el... Que el Crobat. Pues bueno, qué mierda. Derrotado del Crobat de un golpe. Sube el 58. Raid sube el 58. Escudo sube el 58. Vinegar. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos con Hachi. Mira la mierda que me saca, Pokémon. Vamos con un... Radio Fusión. Y... Derrotado... Este Pinacri. Le dan 3 Pokémon si no me equivoco. Numel. Oh, me sacó puros Pokémon de mierda. Vamos con... Terremoto. Ahí está, derrotado. Numel. Latios. Ojo con este. Vamos con... Escubero. Tenemos acá... Una Garantoña. Debería... Reventarlo. Ahora va a ser la Mega Evolución, ¿o no? Vamos con el Tóxico. Mega Evolución de Latios. Ojo con esto, que esto está más complicado. Robo. Ojo con esto. Me roba. No sé qué iba a hacer. Tóxico. Vamos con... Protección. Psicohonda. Y vamos a darle un... Un... Bibio México para rematar. Psicohonda. A ver cuánto me pega esto. Ojo. Me pico... Me quitó casi la mitad de la guía. Y... Uff. No lo mata. El veneno actúa nuevamente. Se va a... Curar. Yo también me voy a aprovechar de curar. Vamos con otro Tóxico. Psicohonda. Me voy a pegar bastante. Elíter ataque. Me está agudando. Voy a tirar... Otro. El robo. A ver si lo envenenamos. Vamos con... Protección. Ahí le va pegando de a poquito el veneno. Vamos con otra recuperación. Está puro guayando este lápiz. Me está guayando que se... Me robó el ataque. Bueno, pero el veneno no te lo... No te lo va a quitar nadie, güey. Así que... Ahí está. Psicohonda. Mitad de vida. Me recupero. Tenemos toda la vida ya. Mira cuánto está quitándose. No, me equivoqué. No quería recuperar. Me quería usar protección. Pero bueno, es lo mismo, en verdad. Quedamos igual. Y ahora sí. Tiramos el último Brío Mágico para... Rematar a este Latios. Ahí está. Brío Mágico y... Derrotado el Latios. Creo que era su Pokémon más fuerte. Guay sube 59. Seito sube 58. Y ahí está. Derrotado el campeón máximo. Superamos la Liga Pokémon. Yo el campeón. He sido derrotado. Justo lo que esperaba de ti, Keoko. Tu excelencia como entrenadora es incuestionable. Mi más sincera enhorabuena. Y sobre todo, gracias. Estaba esperando conocer tu visión del mundo. Y cuáles son los ideales que has fomentado con tus Pokémon. Y gracias a nuestro combate ya lo tengo claro. Tus sentimientos por los Pokémon y la fuerza con que los Pokémon han respondido a ellos. Se han unido para dar origen a un poder imparable. Así es como has conseguido tu merecida victoria. Cuando te conocí, tuve un presentimiento y acabas de demostrarme que no me equivocaba. La región de joven te reconoce por derecho como su nueva... Y aquí llega Bruno. ¡Keyoko! ¿Quieres que te dé un consejo antes de enfrentarte al campeón? Amigo, ya muy tarde. ¡Keyoko! Pero no me digas que has vencido el campeón. Aquí llega el profesor Aedul. ¿Lo ves? ¿Qué te había dicho, Bruno? ¿No te dije que no tenías que preocuparte por Kyoko? Kyoko, lo has logrado. Cuando vi que habías derrotado a tu propio padre en el gimnasio de Italia, no sé que quizá algún día, efectivamente, das con verteo en la campeona. Una vez más, felicidades. Ya puedes entrar con orgullo en la última sala. Kyoko, o mejor dicho campeona, acompáñame. Esto no se quiere golar, weón. Lo siento, pero... Solo los entrenadores que se han convertido en campeones pueden pasar. Tendrás que esperar fuera con el profesor. ¿Cómo? En fin, si son las reglas... Kyoko adelante. Mi más sincera, enhorabuena. Está... El salón de la fama. Mira esta sala. Aquí grabamos los nombres de los Pokémon que mencionan en combate. Aquí es donde los campeones de la liga reciben todos los honores. Muy bien, grabamos tu nombre y el de los compañeros que lucharon contigo para que todos recuerden que... lo hiciste en la liga Pokémon. Ponemos a los Pokémon en... Esa esencia como máquina, artefacto, no sé... El salón de la fama. Y ahí están mis Pokémon. Wabi, el Cradily. Empollon, el Reinted. Iluminas, el último en entrar, el Gudra. Escubero, nuestro Togekiss. Saito, nuestra Mega Evolución. Charizard. Hachi, el Ippodon. Y ahí estamos. Enhorabuena por convertirte en campeón de la liga Pokémon. ¿Sabes qué? Me decepcionó la liga, bueno. Pensé que... Ia a ser un reto más difícil. Pero puta, eso del random poco. Yo creo que... Si en alguna ocasión hago un random... Le voy a hacer yo el random. Porque este me lo bajé, el room. Y venía así. Para la próxima de hacer un random que tenga más dificultad. Para que haya más emoción. ¿Cómo ha ido, Kyoko? Ya que estaba aquí, he preferido esperarte. ¿Queréis pelear, güey? Como empezamos este viaje y lo vamos juntos, he pensado que estaría bien que también volviéramos juntos. Bueno, juntos como colegas, ¿eh? Venga, volvamos a Vía Raíz. Este es el fin de la serie. Nos vamos en bici, ¿ahora no? Ahí está. Toma sus bicicletas y parten a Vía Raíz, donde todo comenzó. Y eso es la serie de amigos puro. Espero que les haya gustado mucho. La verdad quiero agradecer el apoyo que todos estuvieron dando durante la serie. Sobre todo a los que llegaron hasta el final. Al amigo Escudero. Amigo Saito. Al amigo Wabi. Al amigo Illuminas también, que me ha apoyado tan harto. A todos ahí los que estuvieron comentando para llevarse sus motes. Quiero traer otro loque, pero no sé si traerlo el tiro o tomarme un descanso de lo que es Pokémon por ahora. Quiero traer otras series, otros juegos. Quiero que ustedes me dejen en los comentarios qué les gustaría ver. Otro loque. Puede ser XY. Me gustaría traer que no juego hace mucho XY. Puede ser otro juego, algún indie. Videos de Pokémon random voy a traer seguro. Se va en la creación. Voy a traer videos de Pokémon random, como el 151 Pokémon Challenge. O el de la segunda generación, que hice ayer. Voy a traer de todas las generaciones, yo creo. Tercera puede que se venga pronto. También quiero hacer videos un poco más elaborados, con más edición. Quizás contando sobre mis Pokémon favoritos, sobre mi tipo favorito, etcétera, etcétera. Pero eso, quiero que ustedes me vayan diciendo en los comentarios qué quieren ver en el canal. Al final, el video es para ustedes. O sea, los videos son para ustedes. Así que, toda opinión viene, es bienvenida. Y no sé cuánto dura esto, pero a ver cuánto llega de video. Tampoco quiero que dura aquí una hora esto. Vamos por este 5 minutos, más o menos. Y eso, porque yo lo pasé bastante bien. Me gustó bastante la serie. Hubo bastante feedback ahí con ustedes, que ustedes los comentaron hasta el final. Ahí están los encuentros. Vamos a ir viendo qué encuentro hubieron en la serie. Ahí fue cuando encontramos la primera vez con Máximo y teníamos al Juanjito. Aquí está este guán de Magno. El combate más viejo fue este. Ahí está el guán, el de tipo eléctrico. El amigo escudero contra el tipo eléctrico. Ahí está nuestro Grohl que falleció, guán. Siempre se me mueren los starters, guán. Siempre. Puta que no me va a bajar esa guán, guán. Ahí está Aquiles. Voy a dar sube un poco la velocidad. Por ahí. Después tenemos... Chamaco contra Magno. Chamaco también dio mucha cara. Después tenemos a... Nuestro amigo Charizard que se incorporó contra el gimnasio de tipo fuego. Ahí está Juanjito nuevamente contra... Nuestro padre. Juanjito no lo puse porque... La verdad es que... Tenía pokémones que podían hacer cosas mejor que Juanjito. Juanjito era el más tanque de todos, pero... Tenía otros pokémones que eran tanque y pegaban mucho más. Aquí está Charizard de nuevo. Chaito contra Alana. Aquí más tenemos aquí a Reinted que lo encontramos en el desierto. Y después aprendió... Cuando evolucionó se transformó en un pokémon muy muy bueno. Combate doble de Wabi y Reinted contra Vito y Letty. Ahí está el Groudon. Lo hicimos cagar de un golpe a algún lado y decimos mierda. Creo que fue el Jaros que le tiró hasta Surf que no era... El ataque más fuerte de él y lo hizo cagar. ¿Qué más tenemos por aquí? Ahí está. El Mega Yaros que Juan reventó a este Groudon. El Groudon primigenio. Y después tenemos a Pluvio contra el Equipo B. Cuando sacamos a... A Katy. Este Mega Banet. Después en la final tuvimos a... Nuestro Wabi contra... El pendejo este. Y este es el último combate. Wabi contra... Máximo en la Liga Pokémon. Ahí va Kiyoko. O Aura. Como mucho más la conocerán. La Wabi pedalea rápido. Está ahí repartiendo el Uber. Y... Ahí se acaba la aventura. Llegamos a Vía Raíz creo. Ahí está. Qué recuerdos, ¿no? Fíjate, justo aquí adelante en ese lago fue donde echamos nuestro primer combate Pokémon. Kiyoko, me gustaría pedirte algo. La mierda. Se prendió esta weá. Venga, que no se diga. Echemos otro W por los viejos tiempos. En este viaje seguramente has visto sentido y experimentado infinidad de cosas. Por eso quiero saberlo todo sobre tus Pokémon y sobre ti, Kiyoko. Ahora bien. Yo también te voy a poner al día sobre mis Pokémon y sobre mí. Claro. Combate? Ojalá que esta weá se prenda. Combust-Key. La partimos mal, weón. Combate contra el 1. De esta weá no me acordaba. Intimidación. Vamos con una roca afilada. No sé si está el 48, weón, que me estáis contando. Estamos cerca de agar, weón. Con puro guay lo voy a reventar, weón. Vamos a poner un bomba lodo. Fuerza lunar. También para la casa. Un golpe este weón. Machoke. Rompe moldes. Vamos con... Hierbalazo. Uff, mirá, guía. Puño fuego, ojo con esto. Vamos con otro Hierbalazo. Y... Derrotado. Golpe crítico. Para la casa del Machoke. Noivern. Craneros de Pokémon. Vamos con iluminas. Estamos a demostrar lo que es... El verdadero poder. Tenemos un... Ventisca. Por 4. ¿Qué me hizo? Gravedad. Usamos Ventisca. Me está. Derrotado de un golpe también. Scyzor. Cambiamos a Scyzor. Vamos a hacer ahí... Un Scyzor. Salíamos y pues 4 a este Scyzor. Vamos a hacerlo cagar. También Mega Scyzor. También Mega Scyzor. La del tránsito está a mucho menor nivel. Y mi gran se llama es por 4. Así que... Para la casa del Scyzor. Nada que hacer. Está. Hicimos cagar a este botón. Punto, punto, punto. Gracias, Keoko. ¿Cómo se nota que eres una campeona Pokémon? He conocido a tanta gente. Y me he encontrado con tantos Pokémon. Ha sido como tú... Como te diría yo... La pera limonera. Ja, ja, ja. Oh. Keoko, mira. Pokémon Rubí. Omega. Random Law. Créditos. Fin. Recordamos. Mamá acá, ¿cierto? Pero no. Bueno. Con esta música de fondo. Mamá, oye cariño. Sigue, sigue jugando. Perdona que te moleste mientras ves la tele, pero... No te preocupes, dime, ¿qué pasa? Aquí llegó Norman a la casa. ¿Recuerdas que hablamos hace un tiempo del espectáculo, de astronomía de Sudalgaria? Creo que este es el evento del... El... Ahí sí. Pues mira tú por dónde creía que... Bien, va la pata. Pero justamente ese día me tocó ir al gimnasio. No tengo que tener el ser viejo. Esto lo de Rayquaza. Vale, hombre. Qué faena. Que pues se te toca... Trabajar. Creo que podemos hacer al respecto. Es lo que tiene. Y lo siento mucho, de veras. Bueno, no pasa nada. Pero oye, ¿qué hacemos entonces con las entradas? Pues mira, ahora que lo dices creo que tengo una idea. Ahí, ahí creo que sí sacada. ¿Y el episodio delta? O sea, no, 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 no. Continuará. Continuará. ¿Qué más? Y eso es todo entonces, ahora sí, lo voy dejando por acá, nuevamente muchas gracias a todos por crecer hasta el final, por apoyar todos los capítulos y darle apoyo al canal con los comentarios, con todo, con los likes, quedo atento a sus comentarios para si quieren verlo en el canal, y eso, lea lo que digo, y esto fue Lick of Roo, muchachos, nos vemos, adiós